Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, ya me conocen y si no, conozcanme y espero que los que abandoné un poquito de tiempo me recuerden. Mi nombre es Grecia Guerrero de los restaurantes Manzara Salads, Gaudir y ahora la tienda Roja.mx Y bueno, bienvenidos, esta es su tienda y voy a platicarles un poquito donde andaba. Tras la pandemia y cuidándonos mucho y esperando que terminara y que pasaran 40 días y luego se fue a 80 y a 120 y así ya prácticamente duramos un año, pues estamos restaurando ese proyecto, un proyecto que desde casa estuve de alguna manera llevando a cabo, lo hacía a través de mi Instagram y lo hacía a través del podcast, que eso sí lo podía hacer perfectamente bien. Ustedes saben que tengo un bebé, entonces traté de tomar las precauciones lo más que pude sin dejar de tener contacto con todos ustedes. Así que ahora estoy de vuelta, mi bebé ya casi tiene un año y medio, yo estoy aquí lista para poder arrancar con ustedes este proyecto hermoso que tanto amo y que además lo que más me gustaba era que ustedes podían tener un mensaje vía Instagram o Facebook donde me decían de que Grecia acaba de conocer tu canal de YouTube y ya me encantó. O Grecia, fíjate que ya me aventé toda tu temporada, uno y la dos y ahora queremos saber más de vinos, más de otras etiquetas. Así que eso fue lo que estuve haciendo, fue algo diferente, trabajar nada más desde Instagram, poder conectarme. Realmente era una red social que no la tenía tan activa, así que durante esa época del 2019, del 2020, perdón, pues me dediqué a atenderla, hice algunos giveaways, también hice algunos talleres de vino, que precisamente el tema del taller de vino fue lo que me llevó a llevar lo más pronto que pude, que seguramente muchos pueden en menos tiempo, pero yo lo hice en el tiempo que pude teniendo un bebé en casa y teniendo que atender los restaurantes que ustedes saben y mucho de la gente que nos sigue, son personas que se dedican al mundo del servicio, al mundo de los restaurantes y saben que fuimos una de las industrias pues más golpeadas, vamos a decir, no porque el cliente no pudiera o no tuviera contacto con nosotros, sino que por temas de las mismas instrucciones de parte de salubridad, de protección civil, nos limitaban primero hasta julio a tener abierto el restaurante y después a una capacidad mínima, entonces fue un tema de rescatarlo, de sacar adelante, de poner promociones, de hacer videos haciendo pizzas en casa y fue muy divertido, créanme que fue muy divertido, no sé cómo pasó, de repente volteé yo, ya pasó 2020 y ¿cómo lo hicimos? obviamente le hicimos teniendo una copa de vino en casa muchas veces, le hicimos haciendo lives en otras redes sociales como les platicaba y ahora a través del trabajo de estos meses, es que les puedo decir que ahora sí estamos oficialmente de vuelta, ahora sí cada mes van a tener sus videos en el canal de YouTube, yo me acuerdo que lo dejé como en 13 mil seguidores, era una cosa así y ahorita estamos arriba de los 30 mil, no lo puedo creer, porque no es una red donde normalmente puedas hacer giveaways o puedas hacer cosas diferentes como las otras, si alguien sabe cómo hacerlo, dígame para poder saber cómo hacerlo y tener más alcance en tema de YouTube, pero saben que ese video lo hice mucho pensando en ustedes, en la gente que me escribía y que trataba yo de tener contacto con ellos, algunos me escribían a Yosomilier, otros a Grecia Guerrero, entonces hemos hecho muchas cosas divertidas, hemos logrado pasar esto con mucho aprendizaje y con mucha innovación, con mucha innovatividad, así que estoy de vuelta para ustedes y les cuento rápidamente cómo va a ser el estilo. Ahora vamos a hacer la primera semana de cada mes, el miércoles, que es cuando sacamos los videos, vamos a hacer un live, el live se va a tratar de los vinos que vamos a tener dentro del kit de la suscripción que va a ser dentro de la tienda roja.mx, el día que ustedes estén viendo este video que es la última semana de febrero, ya va a estar puesta la tienda roja.mx en su página para que puedan ir, puedan conocer las etiquetas que tenemos y sobre todo puedan suscribirse al club de vinos. Entonces, el siguiente video que sería el de la primera semana de febrero, que va a ser nuestro live, ahí lo que vamos a catar van a ser los tres vinos que vienen dentro del kit de la suscripción. Eso va a ser cada mes, cada inicio de mes, vamos a probar los tres vinos que vienen dentro del kit y qué pasa con la gente que viene dentro de esta suscripción. Vuelven parte de la, vamos a decir, del club de vinos, de la tienda roja y además de tener acceso a esta cata, van a tener acceso a más material que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, todos esos detalles son un poquito más aburridos, más técnicos, pueden encontrarlos perfectamente ya en la tienda roja. Ahorita se trata de hablar de vino, de compartirles mucho lo que vamos a seguir haciendo y las otras semanas, todos los miércoles, vamos a estar sacando etiquetas, botellas, gente que me ha mandado sus vinos, obviamente botellas con las que colaboramos. Así que, bienvenido a tu canal, gracias por apoyarnos, gracias por seguir viendo los videos y espero que te hayan seguido de referencia. Hoy vamos a estrenar nuevas fotografías, un poquito de nueva imagen, porque bueno, el canal lo empezamos hace cuatro o cinco años y ya he cambiado un poco, ya me veo diferente, ya me veo más señora, más grande, ¿verdad? Más mamá. Pero con todo el amor del universo para poder seguir compartiendo contigo todo el amor que tengo por el vino, aquí, desde la tienda roja.mx, en Los Mochis, Sinaloa. Yo soy Melier, tú soy Melier.